Bueno, yo soy el alumno Rommel Quienes Pérez del grupo 7.001 de la carrera de Ingeniería Robótica y el tema a explicar son las funciones de transferencia en sistemas mecánicos. Bueno, hoy voy a resolver el problema de funciones de transferencia en sistemas mecánicos. Y bueno, voy a hacer las ecuaciones de velocidad que se requieren para este sistema. Primero ponemos lo que viene siendo la U, que va a ser nuestra variable de entrada, por así decirlo. Y bueno, primero se ocupa las ecuaciones del gramo de cuerpo libre y se pone menos K2... No, menos K1, pero esto va a ser integrado. Entonces la integral es 1 sobre S. Entonces K1 sobre S por Y1 de S. Punto. Ahora tenemos la siguiente que es K2. Igual se integra, menos K2 se integra y se queda menos K2 sobre S por nuestra variable Y1 punto de S. Ahora bien, debemos de poner más K2, pero también esta se integra. Entonces va a ser K2 entre S por Y2 punto de S. Bueno, ahora tenemos menos B, pero esta B no se le hace nada, entonces queda tal cual, menos B, pero se multiplica por Y1 punto de S, siempre recordando. Ahora va a ser más B, menos B, pero no se le hace nada, y solo se multiplica por la segunda variable que es Y2 punto de S. Nunca hay que olvidar la S, ya que es cuando se aplica la plus a la ecuación. Y esto va a ser igual a M1 de S por S, porque nada más se deriva, entonces la derivada en la plus es S, por nuestra variable que es Y1 punto de S. Nunca se debe olvidar la S, ahora nos pasamos a la segunda ecuación de velocidad, y tenemos que es K2 o la integral de K2, entonces ponemos K2 sobre S, y recordemos que la integral de algo en la plus es 1 sobre S, y se multiplica igual por Y1 punto de S. Ahora tenemos menos la integral de K2, entonces tendríamos K2 sobre S por Y2 punto de S. Y eso lo vamos a sumar más B solita, ya que no se le hace nada, pero se multiplica por la variable Y1 punto de S. Y eso va a sumar más B solita, porque no se le hace nada, absolutamente nada, entonces se puede hacer tal cual, por Y2 punto de S. Y esto es igual a la derivada de K2, o más bien ya en la plus sería M2S por Y2 punto de S. Ahora bien, ya terminamos con la segunda ecuación Ya le aplicamos la plaza Ahora lo que viene es crear un sistema de ecuaciones O generar una ecuación con dos variables Bueno, de hecho son dos ecuaciones porque tenemos dos ecuaciones Entonces deberíamos de tener dos ecuaciones para este sistema Y lo podemos resolver por cualquier método Y bueno, en este caso se pondrá con verde U de S es igual a, entre corchetes ponemos todos los números Que por ejemplo es K1 sobre S Más El siguiente término es Más K2 Sobre S Más B Solita Más La Masa 1 Si Si es la masa 1 Si La M1 De S Y todo eso se va a encerrar Entre corchetes Se va a multiplicar por Y1 Punto Es como si se factorizara O todo lo que se multiplica por esta variable Para ser más sencillo Ahora bien Debemos de Pasar del otro lado de la ecuación Lo que viene es Lo que se multiplica por Y2 Punto Entonces Tenemos Entre corchetes A K2 Si 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 es K2 Que multiplica A Y2 Y También tenemos otra B Que multiplica a Y2 Pero se pasan del otro lado Entonces Se va a cambiar el signo Nada más en la parte de afuera Y adentro los ponemos como positivos De todos Cuando se multiplica Se va a cambiar Entonces ponemos K2 Sobre S Más B Solita Se cierran los corchetes Por la variable La otra variable Que sería Y2 Punto Y Esta sería nuestra primera ecuación Ahora pasamos en la parte de abajo Ahora hacemos exactamente lo mismo Pero como no tenemos variable de entrada Entonces colocamos 0 Es igual Abrimos corchetes Igual ponemos todos los números Bueno Todas las variables Que No Los números Bueno en este caso Que sería K Y B K2 De E Sobre S Pero en este caso Sería menos Porque de este lado Del lado izquierdo Están positivos Se pasan del lado derecho Como negativos Menos B Se cierran corchetes Por la variable Y1 Punto Y1 Punto Y nos pasamos Ahora del otro lado De los números Que se multiplican Por Y2 Como tenemos todos negativos Cuando pasan al otro lado Son positivos Entonces ponemos más Abrimos corchete Y ahora colocamos Y ahora colocamos la primera variable Que es K2 Sobre S Más B Solita Más M2 S Y cerramos corchetes Y colocamos nuestra variable La cual se multiplica Que es Y2 Punto Ahí tenemos nuestra ecuación 1 Y nuestra ecuación Número 2 Ahora bien Ahora nos queda Resolver Por cualquier sistema En este caso Se va a resolver Por el sistema de ecuaciones Por el método De matriz Kramer Primero Debemos de Crear una matriz 2 por 1 Que tenga De este lado De la izquierda La igualdad Que es U de S Y abajito Tenemos 0 De la otra ecuación De la segunda ecuación Igual Y vamos a hacer Una matriz de 2 por 2 Colocando Del lado izquierdo Lo que tenemos Dentro de los corchetes De Y1 Punto Que es K1 Sobre S Más Bueno No Mejor Primero Lo ponemos ordenado Primero ponemos Lo que viene siendo Nuestra Masa 1 De S Más B Más K1 Sobre S Más K2 Sobre S Y abajo Colocamos Menos K2 Sobre S Menos B Solita Que es De nuestra Segunda ecuación Ahora vamos Con la Segunda variable Y2 Pero nuestra Primera ecuación Que sería Menos K2 Sobre S Menos B Y abajo Colocamos Lo que viene siendo M2 De S M2 De S M2 De S Nos La tenemos Que dar Valores A A cada Una De las Columnas Y filas Por ejemplo Fila 1 Columna 1 Tenemos A Después del lado Derecho Tenemos B Del lado Inferior Izquierdo C Y del lado Inferior Derecho Tenemos D Entonces la Determinante Es igual a A Por D Menos C Por B Es así como se resuelve esta matriz Entonces Si sustituimos Estos valores De A B C Y D Tenemos que Va a ser A Que es nuestro Más A1 De S Más B Más K1 Sobre S Más K2 Sobre S Se cierra Paréntesis Se abre el otro Que va a ser Multiplicado por De manera cruzada Por M2 De S Más B Solita Más K2 Sobre S Y todo esto Va a ser cerrado Y va a ser Menos Lo vamos a poner abajo Menos El producto De Ahora de Colocamos C por B Pero como son los mismos términos Se eleva al cuadrado Entonces Colocamos Lo que viene siendo K2 Sobre S Que lo tenemos Para ambos términos Más B Porque lo elevamos al cuadrado Entonces queda como positivo Al cuadrado Ahora bien Ahora debemos hacer Las determinantes Parciales Tanto de Y1 Como de Y2 Pero debemos De sustituir La primera matriz Que es de 2 por 1 Si vamos a calcular Y1 Lo vamos a sustituir De ese lado Y vamos a dejar Los valores de Y2 Que tenemos Del otro lado Entonces Para cambiar Vamos a escoger Un color Un naranja Si de naranja Abrimos La primera Bueno Colocamos Lo que Vamos a sustituir Que es Uds Y0 Igual a Y hacemos Esta sustitución En la primera parte Que es De Y1 Punto Uds Y0 Y del otro lado Vamos a colocar Lo que viene siendo Menos K2 Sobre S Sobre S Más B Solita Y abajo Ponemos el otro Valor Que es M2 De S Más B Más K2 Sobre S Cerramos Paréntesis Paréntesis Y sacamos La determinante Ponemos Determinante De Y1 Puntito De S Es igual A El producto De Uds Por M2 S Más B Más K2 Sobre Lo ponemos Entre paréntesis M2 De S De S Más B Más K2 Sobre S Cerramos paréntesis Y bueno Vamos a poner Uds Que es lo del producto Pero pues ahorita Lo colocamos Pero de otra forma Ven como lo vamos a utilizar Ya bueno Ponemos Bueno Uds lo vamos a poner Lo vamos a pasar Dividiendo Entre Y Ya que La F DT Nos pide Que Para determinar F DT Debe de ser Y DS Sobre U DS Entonces Lo colocamos así Y con esto Cumplimos Esa regla Para determinar F DT Entonces se queda así Sobre Y La determinante De Y 1 puntito De S Sobre U DS Ahora Vamos a Colocar Lo que Todo eso Se va a dividir Entre la determinante Total Es así como se resuelve Este Método Pero Por eso le dimos Valores de A, B, C y D Entonces ponemos El producto de A, D Menos C, B Ya sabemos Que equivale Cada uno Para no escribir Tanto Ya que no Hay mucho espacio Y para no borrar Nada Bueno ahora Nos pasamos A la Otra determinante De Y2 Igual colocamos UDS Y 0 Una matriz De 2 por 1 Igual a Ahora Estos valores Se van a sustituir En Y2 Y1 Va a quedar Tal cual Con sus valores Entonces colocamos Sus valores De M1 De S Más B solita Más K1 Sobre S Más K2 Sobre S Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo colocamos Lo que viene siendo Menos K2 Entre S Menos B Y del otro lado Colocamos lo que viene siendo UDS UDS Y 0 Y esto se va a resolver Igual De la misma manera Cruzado Primero multiplicamos La A Por la D O bueno De manera cruzada De M Más A1 Por 0 Por 0 Y ponemos Determinante De Y2 Puntito De S Es igual a Eso nos da 0 Más A1 De S Más B Nos va a dar 0 Entonces no se coloca Ahora se va a poner Menos Bueno se va a multiplicar Lo de menos K2 Menos Menos K2 Sobre S Menos B Por UDS Pero Primero se Debe de ver El signo Ya que para Determinante En este lado Es Menos Entre paréntesis Menos K2 Menos B Sobre S Entonces Cambian de signos Y Bueno Si la U de S Se queda del otro lado Tal cual Se queda del otro lado La pasamos dividiendo Para cumplir la misma Equivalencia Y Bueno Lo dividimos Todo eso Entre la determinante Total Que es A A por D Menos C por B Y Bueno Así queda Ahora la Y2 Punto O la Para determinar La Ecuación Para la parte Ah bueno Aquí Aquí me equivoqué K2 Sobre S Menos B Si He separado Y bueno Ahí queda Este De esa manera Nuestro Nuestra ecuación Y bueno Para la Y1 Que es la Masa 1 Es el chasis Determinamos Determinamos la Velocidad Del chasis Que es la Que estoy Subrayendo De rojo Cuando se Determina La velocidad Del chasis Cuando se Pisa un bache Y la Segunda Que estoy Subrayendo De rojo Es la Velocidad Con que La rueda Bueno La salida O la velocidad Con la que La rueda Cuando pisa El bache Es con la que Sale Entonces Ya se Tienen Estas Estas dos Ecuaciones Para determinarla Y vemos Que es Algo parecido A las Ecuaciones De Posición Pero en este Caso Se determina Lo de Velocidad Entonces Así queda Entonces Ahora Hale 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 Gracias.